en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser un desayuno rápido les voy a enseñar a los ingredientes son muy sencillos y desayuno que lo pueden hacer en tres minutos cinco minutos voy a pegar voy a pelar primero las papas lo que voy a hacer es cortar las papas en cuadritos para poderlo guisar ah 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 ya termine de cortar las papas son tres papas las que voy a usar ahorita lo que voy a hacer lo voy a poner en la cacerola ahora le voy a poner aceite a la cacerola para poder freír las papas ah hoy voy a cortar la mitad de una cebolla en pedacitos chiquitos también sí 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 esto lo voy a agregar también con el guiso que estoy haciendo voy a agregar la cebolla hoy voy a cortar un pedazo de repollo para agregarlo en el guiso voy a agregar él repollo, el que pique aquí también en el sartén le vamos a poner sal una cucharadita hoy le voy a poner pimienta también le voy a poner un sobrecito de este de sazonador de pollo también le voy a poner cilantro picado lo voy a picar lo más que pueda ahora le voy a poner el cilantro y lo vamos a mover tenemos que combinar todos los ingredientes las papas ya está blandita miren como está y ahora lo que voy a hacer es sacarla y ponerla en un recipiente para que se enfríe después que lo saqué de la lumbre lo dejé que se enfriara poquito para poderle poner los otros ingredientes ahorita lo que le voy a echar va a ser una taza de harina hay que moverlo hay que moverlo hoy le voy a poner tres huevos y esto lo voy a mezclar todo otra vez y ahora lo que voy a hacer va a hacer hacer como tortillitas y las voy a freír las voy a hacer así y las voy a poner en el sartén ya tengo el aceite calentado caliente ya terminé esta fue la última que hice y ahora lo voy a poner en el plato también miren ya terminé esta fue la última que salió las hice así chiquitas porque están mejor así así como unas uno se llena y esto fue todo del video y espero les haya gustado y suscríbanse a mi canal denle like y gracias por suscribirse a mi canal todo lo que estén suscritos les agradezco y nos vemos hasta la próxima bye